conseguir el huevo suerte en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. En estos juegos conseguir el huevo suerte es extremadamente complicado, ya que no se entrega en ninguna parte del juego, así que a no ser que lo tengas por intercambio, sólo se puede conseguir de una manera. Para ello tendremos que entrar en la zona Safari y llegar hasta la zona 2. En esta zona aparecerá Chansis Salvaje, pero sólo tiene un 4% de posibilidades de aparecer. Lo complicado radica en que de estos Chansis, que ya de por sí es difícil de encontrar, sólo el 5% llevan el huevo suerte equipado. Si hacemos una simple cuenta matemática, nos dará que sólo tenemos un 0,2% de posibilidades de conseguir el huevo suerte. Casi lo mismo que reclutar a Kecleon en Pokémon Mundo Misterioso. ¿Y tú? ¿Te ves capaz de conseguir el huevo suerte? Ya que esta es la difícil forma de...